Estamos con Salvador Passini, técnico estudiante. Bueno, Tano, armando el equipo, el gran equipo que vos pretendés para pelear el ascenso. Sí, por ahí no tenemos ruido de otros equipos, pero van a tener que hacer ruido porque van a ver un equipo, como me gusta a mí, de buen pie, dinámico, protagonista. Y como digo yo, estudiante es un grande y tiene que pensar siempre que es el año para ascender. Siempre hay que pensar así. Y cuando uno agarra ese momento que por ahí no es el mejor, que te toca perder o no puede ganar, hay que pensar y creer que yo estoy convencido que estamos armando un equipo competitivo sin tirar la casa por la ventana ni manta cantecha. Tano, algo parecido a la otra vez que vos viniste, que lo hablamos la otra vez, vino Tavio, Martínez, Salto, Ortigosa, jugadores que por ahí no los conocía nadie, estudiante, estuvo un paso a ascender. Sí, Miglion, que también en la C, había cinco joedores en la C. Y dos, tres, que no sé ni dónde habían jugado. Pero bueno, cuando a mí me gusta me pone bien. Y ahora vamos a tratar también jugadores como el turco Abu, que jugaba en un campeonato local de Mar del Plata, trabajaba todo el día de Arbañilio, y está acá y me parece que va a ser una solución. Creo mucho, mucho en los jugadores en Castaño, creo mucho en Besone también, en Bazán, en el Mono, el 5, en Soria. Bueno, Barba tiene que levantar, algo le pasa, estamos buscando hacer un chequeo porque creo que tiene condiciones importantes. Y bueno, uno más de los pies que me estoy olvidando, que creo que... Pero no hay que apurarse. Por eso me apuré esto día partido porque vi mucha personalidad al Mono y a Castaño. Y bueno, de hecho, gracias a Dios nos rindieron una mano grande para poder llegar a una semifinal de este campeonato. Y hoy te digo que estoy contento con el Manuco Ferreiro, jugadores que no son caros, estoy contento con el chino escamporrino. Lo estamos haciendo, estamos hablando del chino escamporrino que viene del baño casi de jugar muy poquitito. Y nosotros le vamos a hacer el clic que necesita para que vuelva a ser el escamporrino que uno cree que es, porque por eso lo trajimos. Y después, bueno, como le dije al Manuco, si jugaste cuatro descensos cuatro años seguidos, vas a tener que acostumbrar y es más fácil. No más fácil si no, yo te pido que me saque el equipo y que estés atento porque vamos a ser un equipo que ataca, no que espera. Y bueno, creo que lo entiende muy bien y es un tipo que juega muy concentrado y es muy bueno eso. Y bueno, después el polaco, Eber, Lillo, que me dijeron todavía no arregló, pero tiene que arreglarse o sí, él está muy entusiasmado en quedarse, que eso me gusta. A mí yo muchas veces decía que se viene ahí, bueno, ahora está entusiasmado y él se quiere quedar, me lo dijo a mí. Y bueno, después Ferreiro, hablé con él de algunas cositas que no me gustaban y bueno, entendió lo que yo le expliqué, que a mí me gusta jugadores que se haga un buen grupo y bueno, Guil es un buen chico, quizás muchas veces le da a entender porque grita y eso, pero yo quiero que los compañeros lo entiendan porque es un buen jugador y es un pibes que no es malo, sino hay que enseñarles que tampoco no hay que jugar bien, sino que hay que saber convivir con el compañero. Bueno, estamos haciendo otras esas charlas, puede tener un marquero muy joven que tiene muy poco partido en primera, pero creo que puede ser un arquero con futuro en primera y vamos a jugar con un pibe de arquero, pero con mucha confianza. Bueno, Gaspari se quedó, vino el hermano de él de la C, y así, hoy va a firmar un pibe módulo, es un pibe que no tiene trayectoria acá, ya lo conocía, casi lo va a firmar atrás, después yo me fui, ahora vine de Bolivia, se vio una prueba de vuelta acá, lo vi muy maduro. Juega de carril o por izquierda, puede jugar de 3-11 y yo ahí de 3-11 tengo a uno solo, pero también tengo a Hansen, Jansen, este pibes que juega de carril o por izquierda, pero es para línea de 4, no tiene retorno para atrás porque es importante la meta para arriba, y bueno, nos vamos juntando de jugadores por ahí de 1.500 pesos, entonces en vez de gastar en unos días que no sabés si te puede ser la solución, va a entrar a 5 jugadores de 1.500. Y aunque salga alguno y nos den una mano, es importante, y después creo 4 de 7-8 mil pesos, y bueno, y el que iba a ser muy caro era 9, pero dio mucha vuelta. ¿Juan Martín? No, no, bueno, Juan Martín le fue imposible, pero yo llegué a mi casa para que firme. Cereceto, decí, pero no es Cereceto. Yo aposté mucho a él, pero empezaron a dar vueltas, y no tiene ganas, a mí me gusta que quieran medir y que te contente, que el mejor club que hay en la historia de Juegos Argentinos es estudiante. Si viene de esa manera, me gusta, si no, no. ¿Nos falta entonces otro arquero para estar ahí? No, quiero más, quiero traer uno que pegue el tercer y el cuarto puesto del arco, después si pueden llegar a ser primero, es un tema de pelear con el chico del club, que no tiene todavía, no tiene dinero de contrato. Y un segundo, también baratito, pero que sea de prueba para pelearle a Julio. Y si los otros dos crecen y le tienen que pelear, a buena hora que peleen los cuatro. Pero todo pide joven. No quiero eso que dicen que yo vengo a colaborar porque yo soy grande, después por ahí te compras un lío y yo no quiero lío, porque yo a los líos los corto rápido. Entonces, como no quiero cortar nada y quiero crecer en el grupo, que tengo un grupo que me dejó impresionado el año pasado, que me decían que el grupo no estaba bien, yo encontré un grupo, la verdad, espléndido, y dejo la base de ese grupo, y los que vienen quiero que los fortalezcan más, grupo. Entonces, con el arquero y con un 9, más o menos estaría cerrando el equipo. Y un volante más, y un volante más. Si hay algún enganche baratito a apostar, porque también me gustó Carrizo, que era el club, y ya quiero que empiece a entrenar con la primera. Ayer vino y hoy tenía que jugar. Hoy no hubiera haber, yo no sabía que jugaba en esa hora, pero bueno. Ya va a estar con nosotros, me interesa. Creo que hay que darle entrenamiento en primera división, componerlo más ágil. Pero es un juego que la tiene muy clara y puede ser útil también para la primera. Lo de Andretta está caído. Y lo de Andretta es un juego de primera, y yo juego sin enganche. Enganche me gustaría un pibe no hecho y apostar. Como Carrizo, como uno que se está probando acá, que está jugando muy bien, que todos los, tanto Javier, Ricky, Valdi, el pibe que me está ayudando también a trabajar, Cajero, que dirigió Yupanqui, a todos les llamó la atención bastante importante. Y bueno, vamos a ver los dos, tres días más. Y ahí vamos a ver. El martes puede estar, no te voy a pedir el nombre, pero puede estar el nueve estudiante. Sí, lo decílo. Sí, yo lo escucho en el nombre. Sí, Barrio. Sí, yo me mató a la gente. Sí, sí, Suárez Barrio. Barrio Suárez, más conocido, es paraguayo. Tandil hace tres años que está. Tengo la mejor de él. Era el goleador del equipo que no jugó el último de ese partido porque lo habían suspendido. Y bueno, iba a venir, le vamos a hospedaje por dos días. Él quiere mostrarse, inclusive, teniendo club para ir. Y bueno, me poné muy bien porque le llamó la atención, el interés mío. Y bueno, me poné bien. Y yo le dije que iba a venir a un club importante que una vez jugó en primera. Y el que jugó en primera es que voy a la primera. Tano, llegaste a la semifinal. Vos decís muy bien, Estudiantes no va a tener uno de los principales presupuestos, pero Pacini ya sabemos cómo trabaja, los jugadores que consigue, y seguramente van a estar peleando el ascenso. Yo voy a pelear el ascenso porque los jugadores me lo indican, el club me lo indica. No Pacini solo. Yo soy un protagonista porque yo juegue de nueve. Me gusta mirar el arco de enfrente. A mí me gusta buscar el equilibrio. Pero si buscas equilibrio de atrás y después para adelante, el equilibrio se tiene que buscar en las dos áreas. Porque si vos no tenés... Yo por eso que estoy mirando al equipo mío, tiene un juego bárbaro, y arranan cinco, seis, siete goles por partido. Entonces eso me parece bien. Por ahí hacen dos tres, por ahí hacen uno, algún día te toca que no pase ninguno. Yo vi a Alemania ayer con diez tipos, ganó penas, ganó cinco goles. Entonces, perdí un a cero. Pero vos te quedás con él un a cero, tenés una desgracia. Pero no porque perdió, porque no hizo nada. Entonces, a vos te puede pasar una vez. Pero a la larga vas a ganar más partidos. Seguro, como hizo estudiante, estoy en partidos. Pero ganó seis, perdió dos por errores garrafales. Y dos empató. Entonces, quiere decir que si vos haces una campaña así, está descartado, que sos protagonista seguro. Y bueno, lo vamos a hacer. Estoy totalmente convencido. Estoy contento. Estamos bien. Sabemos que no es la realidad de traer grandes jugadores muchas veces, porque sabemos... Yo sé quién es el estudiante. Sé que estoy. Sé que no se puede. Y bueno, por eso estamos buscando poco y lo justo y de lo que estaban, aparte para ser una base. Y bueno, de esa manera la gente va a ver un estudiante protagonista. No me cabe ninguna, ninguna duda. Un placer como siempre. Gracias. 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 Gracias.